Oigan, cachorros, es hora de levantarse. Dos horas más. Vamos, cachorros, ya salió el sol. Es muy temprano. Cachorros, hoy es Halloween. ¿Halloween? ¡Halloween! Ups, ¿te encuentras bien? Mucho más que bien. Rápido, cachorros, bajen para probarse sus disfraces. Me pregunto, ¿cuáles serán los disfraces? No lo sé, vamos a buscar. Bien, Robo, pruébate el traje primero. Bien, ya regreso. Ya quiero saber qué va a usar Robert. ¡Tarán! Puedo subir por las paredes. ¿Qué les parece? No, le temo a las arañas. Cielos, yo también, ya regreso. Espero que Robert escoja uno al que no le tema. Hola, chicos, soy un espantapájaro. Luces muy bien, Robel. Sí, es perfecto. Muy bien, es mi turno. Adelante, Skye. Creo que Skye escogerá algo muy adorable. ¡Tarán! Miren, chicos, soy una bruja. ¿Una bruja? ¿Qué te parece algo más amigable? Muy bien, ya regreso. Bien, chicos, ¿qué les parece como un hada mágica? Es genial. Ahora es mi turno. Permiso. Quiero ver qué va a usar Chase. ¡Mírenme! Soy una calabaza. ¡Oh, te ves adorable! Sí, pero no asustas a nadie. Prueba otro más. Pero nada adorable, Chase. Voy a comerme tus dulces. ¡Soy un vampiro! ¡Uy, qué miedo! No te preocupes. Solo soy yo, el vampiro Chase. Oh, disculpa. No vi que eras tú. Bien, ahora es mi turno. Después de que Marshall se pruebe el disfraz, podemos ir a pedir dulces. Miren todos, soy un esqueleto. Creo que no es muy amigable. Bien, esperen por mí. Ya regreso. No puedo esperar a ver qué escoge Marshall en esta ocasión. Dame todos tus dulces. ¡Un pirata es perfecto! ¡Wow! Sus disfraces son increíbles, cachorros. Vamos al triciclo para ir a pedir dulces. Primero les colocaré el cinturón a Robert y Marshall. ¡Listo! Ahora es el turno de Skye y Chase. ¡Perfecto! Antes de comenzar, ¿todos saben cómo pedir dulces? ¿Puedes decirnos? Sí, ¿cómo debemos hacerlo? Deben ir de puerta en puerta por el vecindario tocándolas y esperando respuesta. Cuando respondan, dicen dulce o travesuras. Por supuesto, les darán muchos dulces. ¿Dulces? ¡Wow! Después de recibir un dulce, ¿qué deben decir siempre? ¡Gracias! Así es. Ahora estamos listos para salir a pedir dulces. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, debemos encontrar la primera casa que visitaremos. ¡Oigan, vean esa! Vamos a tocar. ¡Excelente! Nuestra primera pedida de dulces. ¡Wow! ¡Miren esa calabaza! Esculpir calabazas es una tradición de Halloween. ¡Es genial! Muy bien, yo tocaré la puerta y ustedes dicen dulce o travesura. ¡Dulce o travesura! ¡Feliz Halloween, Pugs! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡You're welcome! ¡Thank you! ¡You're welcome! ¡Adiós! 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 ¡Buen trabajo, Cachorros! ¡Ahora vamos a la siguiente casa! ¡Bien! ¡Yo tocaré la puerta! ¡Dulce o travesura! ¡Feliz Halloween! ¡Gracias! ¡You're welcome! ¡What do you say? ¡Gracias! ¡A la orden! ¡Wow! ¡Gracias! ¡You're welcome! ¡Increíble! ¡I know that's really good, guys! ¡Gracias! ¡A la orden! ¡Feliz Halloween! ¡Habry Halloween! ¡Bien! ¡Aquí tenemos otra casa! ¡Dulce o travesura! ¡Habry Halloween! ¡Gracias! ¡You're welcome! ¡Gracias! ¡You're welcome! ¡Gracias! ¡You're welcome! ¡Adiós! ¡Feliz Halloween! ¡Adiós! ¡Habry Halloween! ¡Muy bien, Cachorros! ¡Esta es la última casa donde pediremos dulces! ¡Dulce o travesura! ¡Wow! ¡Una pirata como yo! ¡Jabry Halloween! ¡Gracias! ¡You're welcome! ¡Wow! ¡You say Marshall! ¡Gracias! ¡You're welcome! ¡Mis preferidos! ¡I know that's your favorite! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡And happy Halloween! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya es hora de regresar a casa! ¡Bien, chicos! ¿Están listos para contar los dulces que recibieron por Halloween? ¡Muéstrame esos dulces tesoros! ¡Estoy impaciente! ¡Bien, Skye! ¡Estos son los tuyos! ¡Oh, cielos! ¡Tengo muchos dulces! ¡Incluso un auto de juguete! ¡Muy bien, Chase! ¡Es tu turno! ¡No imaginé que tendría tantos dulces! ¡Y miren! ¡Un nuevo reloj! ¡Genial, ¿no? ¡Muy bien, Rubel! ¡Esta es tu cesta de dulces! ¡Increíble! ¡Tengo buenos dulces y un juego de burbujas! ¡Sí, burbujas! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Rubel? Algunos dulces contienen cacahuates. ¿Cuál es el problema con eso? Soy alérgico a cacahuates. Si llego a comer alguno, podría enfermar de gravedad. Déjame ver eso, Rubel. Tienes razón. Estos tienen cacahuates. No puedes comerlos. ¡Yo soy humada! ¡Puedo usar mis poderes mágicos para cambiar los dulces de Rubel! ¡Esa es una excelente idea, Skye! ¡Abra cadabra! ¡Mira, Rubel! ¡Ninguno de tus dulces tiene cacahuate! ¡Gracias, Skye! ¡Ahora podré comer mis dulces! ¡Gracias por esperar pacientemente, Marshall! ¡Ahora es tu turno! ¡Miren estos tesoros! ¡Me encanta ver tantos dulces! ¡Miren, tengo un dulce de calabaza! ¡Un momento, Marshall! ¡Estos dulces no están empaquetados! ¿Empaquetados? ¿Cuál es el problema con eso? Los dulces como estos que no tienen empaque pueden estar sucios. De hecho, podrían hacer que se enfermaran de gravedad. No se preocupen. Tienen suficientes dulces en sus empaques. ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Ya podemos comernos los dulces? De ninguna manera, Skye. Son muchos dulces. Pueden comer unos ahora y guardar para más tarde. ¡Esa es una excelente idea! ¡Feliz Halloween para todos! ¡Feliz Halloween, cachorros! Espero que el suyo sea genial. ¡Adiós! ¡Feliz Halloween!